Flor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Cristian, también un abrazo grande para vos, un saludo a toda la audiencia, a ver qué elegimos para hoy. Por un lado decíamos Loma Negra apaga el horno y amenaza la proyecto gremial muy fuerte con una empresa minera, con Ahoma, digamos, es el conflicto con el gremio de los mineros. La empresa es la que entrega la piedra, fundamental elemento para el desarrollo de la fabricación del cemento, y esto amenaza con paralizar absolutamente todo. Se han parado los hornos y la empresa tiene aproximadamente para siete días de seguir dando los despachos de cemento. Después de esto se va a tener que empezar a interrumpir en un momento que es, la verdad, crítico, ¿no? Porque la obra pública ha subido mucho, porque la construcción privada también lo ha hecho en similares características, digamos, y el despacho de cementos ha crecido también fuertemente, ¿no? Para que ustedes se den una idea, en el mes de noviembre las ventas netas de cemento han crecido un 28% interanual. Esto quiere decir noviembre 2020 comparado con el 2019. Pero a su vez también el mes de octubre, que ya había sido muy bueno, ha sido superado en un 4,3% también comparando mes con mes, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.